Con los gruesos de la milonga Son ocho hermanos, son unidos de verdad Son ocho hermanos, en un bar no encontrarás ¿Sabes qué? Yo les doy asilo, en casa hay un lugar Son ocho hermanos, transparentes de verdad Son ocho hermanos, pegajotos de verdad Sí, yo les doy asilo, en mi lado todavía hay un lugar Un pedacito nomás, que no esté solidificado Con los gruesos de la milonga, apuntó a los roquemets ¡El concierto! Endosado nasal para todo el mundo Son ocho hermanos, son unidos de verdad De verdad Sí, son ocho hermanos, en un bar no encontrarás ¿Sabes qué? Yo les doy asilo, en casa hay un lugar ¡Forte! ¡Gracias todo! ¡Castigando el grado! Son ocho hermanos, en un bar no encontrarás Son ocho hermanos, transparentes de verdad Son ocho hermanos, pegajotos de verdad Yo les doy asilo, en casa hay un lugar Son ocho hermanos, en un bar no encontrarás 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 Gracias por ver el video.